Iniciamos con las noticias, es un hecho, el gobierno nacional inyectará un billón de pesos a los sistemas masivos de transporte en el país otro. Así es Lorena, en Cali el mío recibirá aproximadamente 84 mil millones de pesos, conozca en qué se invertirán. La nación a través de la ley 2299 destinó del presupuesto nacional un monto no inferior al billón de pesos para apoyar la sostenibilidad de los sistemas integrados de transporte masivo. Dentro de las ciudades que recibirán dinero está Bogotá, Medellín, el Valle de Aburrá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira. Para Metro Cali se destinará aproximadamente 84 mil millones de pesos. Son insuficientes, los recursos serán destinados para cubrir el déficit del 2022, 47 mil 200 millones de pesos, los cuales esperamos pagárselos de manera oportuna a los señores operadores y que puedan utilizarse para la mejora de la flota y la incorporación de la flota y la mejora de la operación de la ciudad. Si bien el convenio de la policía ya está activo, los ciudadanos afirman que se debe invertir más en seguridad, infraestructura y compra de flotas. Liderían de invertirle en el mantenimiento puesto que ya varias veces vamos en la ruta y nos toca que nos dejen a mitad de camino porque los buses están sobrecalentados. Más rutas, muy pocas rutas, por eso hay tanta aglomeración. En la infraestructura, en los temas de seguridad, en el mejoramiento de los vehículos. Sin embargo, el presidente afirmó que se necesita mucho más presupuesto del que se recibirá para saldar las deudas al 100% y así poder realizar las mejoras. Sanar todas las deudas es imposible. Yo creo que para cubrir el déficit del 2023 estaríamos cerca de 50 mil, 30 mil millones más en promedio. Se espera que estos recursos para el sistema lleguen a la entidad a más tardar el 15 de octubre y que con esta inversión se mejore la calidad del servicio.